Aeropuertos Argentina 2000 Es el lugar a donde llegan los sueños Un par de días haciendo turismo Es ese descanso que tanto querés Viajar por tu país Presidencia de la Nación Travel Ace Assistance Tu tarjeta de asistencia al viajero Despegar.com El mejor precio para tu viaje Seguís a tu equipo a todos lados En todos lados tenés hoteles de Despegar.com Despegar.com El mejor precio para tu hotel Les pedimos disculpas porque en la gráfica aparece Caracas Pero hoy juega Táchira de Venezuela Contra Colo Colo en Santiago de Chile Matías García, buenas noches, bienvenido Buenas noches Pablo, cómo te va el placer De siempre estar con otro gran partido De la Copa Santander Libertadores En este grupo 5 que está todo muy peleado Disputado Antes de este encuentro Las cosas Pablo están de la siguiente manera Cerro Porteño Líder con 8 puntos Colo Colo que tiene 6 Santos que tiene 5 Y Deportivo Táchira El equipo que juega hoy en Chile de visitante Tiene 2 puntos Fue campeón de América de la mano de Josic Cuando arrancaba la década del 90 Es el cacique Así va Colo Colo Hoy conducido por Américo Rubén Gallego Estos señores son los 11 Del técnico argentino Castillo Magaliaes Mena Cabrera Y Jerez Los 4 del fondo Millar y Salcedo En el mediocampo Más adelantados Fue en salida Paredes Wilches Y Rubio El número 22 Táchira con la dirección táctica De Pinto El colombiano Se alista de esta forma Para jugar en Santiago de Chile Así va el conjunto visitante Pablo de Táchira Con Sanhaus en el arco Chacón Moreno Zafra Rouga Y Yehues Así va Deportivo Táchira En el medio con Guerrero Fernández Pérez Greco Gutiérrez Y Herrera Deportivo Táchira El conjunto de Venezuela Imperiosamente Pablo Tiene que buscar los 3 puntos Estamos también con Con Rodrigo Hernández Desde el campo de juego Para que nos aporte Algo más de información De Colo Colo Y de Táchira De Venezuela Rodrigo buenas noches Bienvenido Ya iremos con Rodrigo Hernández Les contamos a ustedes Que Colo Colo Hoy no cuenta con Jorquera el conductor Ni con Cavión Ni con Scotti El uruguayo Ni con Miralles Teniendo en cuenta Otras presentaciones Ahí veíamos A Wilts El zurdo Hoy presente Vos sabés Pablo Que Despegar.com Cambió para siempre Tu forma de viajar Con tarifas más bajas Que las líneas aéreas Y las agencias tradicionales Despegar.com Te hace muy fácil Comprar pasajes aéreos Hoteles y paquetes Con Despegar.com Podés realmente Comparar entre todas Las líneas aéreas Y así elegir La que más te conviene Cada día Millones de personas Eligen Despegar.com La agencia de viajes Número uno En América Latina Ofertas imperdibles De pasajes En Despegar.com Hay emociones fuertes Al fútbol En Santiago En el Mordental Y el árbitro Es Héctor Valdasi Ahí se juega el partido En Santiago de Chile Acá estamos Con Matías García Siguiendo el encuentro Hay mucho público Para ver al cacique Esperan La reacción de Táchira En el grupo Que también componen Cerro Porteño y Santos Arrancó el partido Golgo Táchira La poneja llegue Lo marca Magalia Y es el brasileño Se puede envillar El capitán La domina El zurdo Salcedo Toca el paraguayo Abre con Jerez Otro zurdo En la marca estaba Pérez Greco Cerraba el capitán Chacón La maneja El cantante Fernández En fracción Dice Valdasi De Salcedo En el comienzo Y beneficia Al Táchira de Venezuela Rodrigo ¿Nos escuchás En el campo de fuego? Sale Moreno La trae Pedro Fernández Ahí está Zafra Avanzando Rouga Tocando para que la lleve Hernández Se arroja Después Guerrero Encuentra a Llegués Aparece en la escena Rouga Abre el cantante Fernández Tocando para Zafra Anticipa El paraguayo Cabrera Que pasó por Olimpia Libertaba el intento Zafra La maneja Colo-Colo Con Wilches Arranca el cacique Cabrera Yocic Dirigía ese equipo Que ganó la copa Libertadores de América En 1991 Donde estaba por ejemplo Como figura El pato Yáñez Atajaba Morón De borde a borde Cabrera Magalia Arranca Mina Contra Santos En el estadio Fue centrocampista Uno de los líderes Que tiene Colo-Colo Salcedo propone Tocando para la llegada De Paredes No podía Rubio Hoy reemplazando A Miralles Y recupera Sandhaus El arquero Del conjunto venezolano ¿Cómo está el banco Pablo? Tranquilo Todo bien Matías Como nosotros Que contamos con Travel Eyes Asistan en nuestros viajes Y podemos estar realmente tranquilos Ahí está Gutiérrez Guerrero Rubio Trepa en la cancha Millar Por afuera Quiere más Galeaves La Romila Cacique Corre por afuera Ahora fue en salida Rouga El rebote Fue en salida Y es saque de beta Para Sandhaus En el conjunto de Venezuela Saludamos a Rodrigo Hernández En el campo de juego Muy buenas noches compañeros Ya lo marcaban ustedes Diego Rubio Es la gran sorpresa Del tolo gallego Para este partido El joven delantero Que viene de marcar dos goles El fin de semana De Puerta de la Serena Y que marcó además La derrota frente a Santos En Brasil Es la principal novedad Además de Esteban Paredes Y Rodrigo Millar Que superaron largos desgarros Y están de retorno En el cacique Disculpa la ignorancia Es una cuestión lingüística Más que otra cosa Pero me voy a regir Por lo que Se diga en Chile Si tenemos en cuenta El origen que es de Brasil Se dice Magaliaes ¿Cómo lo nombran así? ¿Magaliaes o Magaláes? Magaláes Omitiendo la H Infracción de Mena Por Ovaldás Y le corresponde A Tachira de Venezuela Derribado Gutiérrez Balón parado Que beneficia Al elenco Que dirige Pinto El colombiano Gutiérrez Pablo Que arranca Por la izquierda El sistema deportivo Táchira Con 5 en el fondo Se desprenden rápido Los laterales Ya seguimos Toca llegó Y se encuentra Cantante Fernández Colocó un centro Para Pérez Greco Venía también Herrera Será gol de Gutiérrez Pícaro vivo Juega rápido Sale el tiro libre El centro pasado Todos se quedan Con la referencia De la pelota Y nadie observa A Pérez Greco Que queda libre Para la segunda jugada Para el rebote Aquí está Pica Perfectamente habilitado Fernández Con el centro pasado Un defensor Que logra Despejar Rubio Y después El que define Muy bien Con mucha categoría Con mucha prestancia Es este hombre Pérez Greco Solito el 21 Para marcar el primer gol En la Copa Santander Libertadores Se duerme Colo Colo Y lo paga caro Antes de los 5 De local Está perdiendo 1 a 0 Algo parecido Ocurrió contra Santos En el Monumental Después revirtió La historia Colo Colo Rodrigo Así es Partió perdiendo 1 a 0 Y luego revirtió Con 3 goles En el primer tiempo La cuenta final fue 3 a 2 A favor de los salvos Toromina Jerez Tocando corto para Meina Por afuera Espera El lateral Magaláez Aparece en la escena Para cerrarse Llegués Recupera Millar Ganó La cuerda Gutiérrez Ahora por el centro Gutiérrez No hay falta de Salcedo Hoy coloca un equipo Ultra ofensivo Colo Colo Sin embargo Pierde un acero en el comienzo Tocando Salcedo Se domina el zurdo Jerez Y el grupo comienza A compactarse Cuando parecía que Santos Y Táchira Estaban marginados Remata Pérez Greco Esta victoria de Táchira Le da Una pequeña luz de esperanza Y a Santos Lo realza también Matías Si el grupo está así Compacto Todos peleados Con chances Decía Pablo Un colo colo Que ha presentado Un equipo netamente ofensivo Bueno A la hora de defender Ha quedado evidenciado eso Nadie marcó a Greco Que apareció solo Y ya da la sorpresa En Santiago de Chile La vuelca Salcedo La trae Millar El capitán Interviene Wilches La trae el zurdo Marcado por el cantante Fernández Colo con centro Para empatarlo Fue salida Gol 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 De colo colo Cabeció el rubio Estaba ya adentro No la pelota Después del impacto Anterior Después de salida En 6 minutos Espantel Cacique Colo colo 1 Táchira 1 Matías Y que partido intenso Que encuentro campeante Que tenemos Hablábamos de La línea de 5 defensores Que presenta Deportivo Táchira Aquí No retroceden De manera correcta El centro de Wilches Pica habilitado Fue en salida Y después rubio Para cabecear Para meter la pelota Dentro del arco Y poner las cosas Como en el inicio Uno Para colo colo Uno para Deportivo Táchira Vuelve a modificarse Este grupo Otro error defensivo En el partido Esta vez de Táchira No cerró bien Llegués Y lo aprovecha Rubio fue en salida Con esta sociedad Colo colo Rápidamente llega a la igualdad Este rubio Tiene que ver con aquel Ex atacante de colo colo Del inicio de los 90 Rodrigo Así es Es su padre Hugo Rubio Que tiene 3 hijos futbolistas Eduardo Rubio Matías Rubio Y Diego Rubio El menor de 17 años Eduardo jugó en el fútbol mexicano Por ejemplo Así es Jugó también en Universidad Católica En colo colo La corre El atacante Herrera Va el colombiano Pone el cuerpo y sale Pelea ante la marca De Mena También lo custodia Por encima Galáez Interviene Corta Mizar Tiene que trabajar Con mediocampista De poco apego a la marca Hoy colo colo Mizar Mizar De Castillo Y de Molera Y de Molera es flojo Molera repuntó en la Lazio Castillo en colo colo Trata de mejorar Si Rodrigo Si te iba a contar Antes Pérez Antes Pérez Greco El goleador de Tachira Se viene Pérez Greco Parece falta de Salcedo Sin embargo No cobra Baldassi Y recupera O si la cobró La cobró Rodrigo Así es la cobró Y cae la primera amarilla Del partido Pablo Entonces repasamos Colo colo Con Castillo en el arco Una línea De cuatro defensores Bien marcada Magaláez Mena Cabrera Y Jerez En el medio campo Lo que mencionábamos Dos hombres Para la contención Y para los relevos Salcedo El paraguayo es uno Y Millar el otro Más adelantados Wilches por izquierda Paredes por el centro Fue en salida Arrancando por derecha Los tres para generar Para crear Y Rubio para definir Como en el gol Es un 4-2 3-1 El sistema del tolo gallego Hoy nuestra corquera Que se encadega De cada balón parado Veremos si cuando haya un córner Un tiro libre Patea un zurdo Puede ser Wilches O un diestro En el caso de Millar Atrás de Pedro Fernández En la izquierda Se les prende Llegués Con este esquema Tachira ya Molestó y sorprendió A Cerro Porteño En Paraguay Empató en un gol Matías Si Pablo Está con una línea De cinco Chacón Haciendo la función De lateral volante Los tres centrales Por derecha Zafra Moreno Es el libre Rouga por izquierda Y el lateral volante Por el sector izquierdo Llegués Guerrero Fernández y Gutiérrez En el medio Pérez Greco El conductor Y Herrera El nueve Es el único punta Del equipo venezolano Tiro libre Que corra Valdacir Desde la parte inicial Para el conjunto venezolano ¿Cómo está Gallego en el banco local? Rodrigo Llamas tranquilo Gritó con todo el gol No para de dar instrucciones Y de gritar Jorge Luis Pinto Hace lo mismo En el banco Confirmamos también La amarilla Para José Domingo Salcedo La primera del partido Interviene Chacón Descarga con Pérez Greco Otra vez con Chacón En dupla Va Táchira Para buscar el segundo Chacón desborda Cerraba Jerez Tiro desde la esquina Para Táchira Que puede patear Chacón El lateral derecho Y lo hace muy bien Ahí va el capitán Además Del conjunto caribeño Y esto tiene que hacer El 18 Pasar al ataque Sorprender Y buscar la cabeza De Herrera Irá Más allá de Herrera Que es el que mejor Cabecea Moreno También espera Rouga Por el punto de penal Moreno Con la cortina de Rega Levanta Chacón Para Rouga Saltaba fue en salida Rouga Que levanta Era Pérez Greco El arquero Castillo De alguna duda Sin embargo Cobra Valdazzi Una presunta infracción Anterior Cuando levanta mucho La pierna Pérez Greco Respondrá El Colo Colo De Chile Se le acercó El cuarto árbitro Julio Vaz Puñán A Jorge Luis Pinto Porque está suspendido El técnico Igualmente vino A dirigir Le habilitaron En Colo Colo Una caseta radial Para que dirigiera Desde allá Pero bajó Igualmente a la cancha Está suspendido Porque lo expulsaron En el último partido Del Táchira En la Copa Libertadores Por reclamar Ante Cerro Porteño Repasamos los dos goles Primero el error defensivo De Colo Colo Se van todos con la pelota Y después Fue en salida Que aparece solo El que tiene que retroceder Con la marca Era el lateral Volante Chewes Que va por la izquierda Lo pierde Al número 13 Y le da el pase gol Preciso Para que Rubio de cabeza Marque el 1 a 1 El grupo arrancó Esta jornada Muy complicado Santos de Brasil Que va a jugar el jueves Contra Cerro Porteño De Asunción Este empate Lo tranquiliza un poco Al conjunto De La zona Santista De San Pablo Y también Beneficia Cerro Porteño De Paraguay Gallego Fue de mayor a menor En Colo Colo Desde que asumió Ya nos cuenta Rodrigo Arranca Paredes El zurdo Y termine Moreno Mete Fue en salida Recupera para Colo Colo Salcido Acá va Villar ¿Qué pasó con el tolo? Había arrancado bien Y después perdió algo De efervescencia Millar El tolo gallego Ah el tolo gallego Si partió muy bien Se queja que tiene un plantel corto El tolo gallego Y Jaime Pizarro El gerente deportivo Ya le está buscando refuerzos Para el segundo semestre Es verdad Faltan Jugadores en algunas posiciones Pizarro que estuvo Rodrigo En esa gran gesta Del Colo Colo De Iosic Con el Pato Yáñez Con Morón Con Mendoza Si mal no recuerdo También estaba Rubio Por allí En 1991 La Copa Libertadores de América Y después jugó Contra Estrella Roja A la final En la Intercontinental Claro Ahí perdió Jerez Salcido Nos contaban que Iosic Cuando se jugó En Chile El Mundial El Sub-20 De 1988 Dejó una gran impresión Con Suboslavia Que fue campeón Ahí tenía Prozineki Por ejemplo Y a Savicevic Y de esa manera Lo contrató Colo Colo Si hizo gran trabajo En Colo Colo El técnico Iosic Es uno de los revolucionarios En cuanto a planteamientos Y esquemas Es la historia Del fútbol chileno Garmin El zurdo Wilches Arranca ahora Su compañero Jerez Tocó para que remate Villar Deja en el lugar Va Millar De rebote Sanjaus No tiene Magalá Sanjaus Se recupera a tiempo Batió a los Jorjera Millar Que también ejecuta Muchos de afuera Y es interesante Lo que hace el mediocampista Central Porque tiene terreno Encuentra espacio Tomado los Hombres de ofensiva Del equipo De Tolo Gallego Y se la juega El número 14 El arquero Que en dos tiempos Después estaba La falta de este hombre Que pasa mucho Al ataque El número 2 De Colo Colo Lo trae Pérez Greco Para Herrera Menas sin infracción Despeja Millar En el relevo De Magaláes Tiene grietas Defensivas Colo Colo Te digo una cosa Pasa bien Magaláes Retrocede mal El número 2 De Colo Colo Tiene que colaborar Con él Millar o Salcedo O fue en salida Ahí está lo que Marcaba Rodrigo Hernández Debe irse Pinto Del banco de suplentes Se dieron cuenta Los árbitros Argentinos Veremos a donde se ubica Ahora Rodrigo Ahí estaba el encargado De manera perfecta Su tarea Rodrigo Está al lado tuyo Rodrigo Ahí te vemos Pero Pinto No puede Seguir Al borde Del campo de juego Deberá ir A algún palco O a alguna cabina Saliendo Jerez Maniobra Salcedo el zurdo Tocando para la posición De Millar Propone Colo Colo Es un personaje Pinto Sí, total Dialogando Discutiendo Con la seguridad En el estadio monumental La trae Wilches Propone Jerez Centro medido Para la subida De Magaláes Le ganó a Rouga En contra Llegués Se recupera Sannhaus Cuando ataca Colo Colo Termina como un extremo Este defensor Que aquí se cierra Se anticipa Y casi de carambola Marca Colo Colo El segundo del partido El que llegaba a tocarla Con la cabeza Era el defensor Chegues ¿Qué tiene en el banco Colo Colo con Gallego Rodrigo, por favor? Colo Colo presenta En el banco Al arquero Francisco Pietro Agustín Aláez Álvaro Ormeño José Luis Cabión Daud Gazale Ezequiel Miralles Y Mario Salgado Y Cachira Que presenta en la banca Robert Rivas Wilker Ángel Jorge Casanova Osvaldo Chaurant José Parra Sebastián Hernández Y Jonathan del Valle Recupera Jerez Lapide Wilches Para conducir Espera Millar Este es Salcido Propone Colo Colo Empata 1 a 1 Perdía 1 a 0 A los 3 Pérez Greco A los 6 Igualó Rubio Para mantener Su regularidad Debe ganar hoy Colo Colo Suma hasta acá 7 puntos ¿Contra quién define El grupo El cacique Rodrigo La semana que viene O la otra? Va a recibir El día 20 de abril A Cerro Porteño Claro Si Santos Si Colo Colo No gana hoy Estará obligado A esperar Que Cerro Porteño No pueda Contra Santos Y después ganarle Como local Remató Paredes Cierra Cheguez Sin fracción Santos Decíamos Insistimos Se complicó Porque recibió Puntos como local Contra Cerro Porteño Y no le ganó A Tachira En Venezuela Algo que sí hicieron Cerro Porteño Y Colo Colo Pinto sigue Siendo un problema Para la gente De seguridad Y para los árbitros Matías Si porque además Se ubicó En la platea Detrás del banco De suplentes Y había un hombre Que le dijo De todo Cuando pasó Por al lado Porque allí está La gente Del Colo Colo Aunque no es La Garra Blanca Por supuesto Rodrigo No pero son Hinchas Y también Se forman Pequeñas barras Acá en la marquesina Es muy popular Es muy popular El club El más popular De Chile Fernández La cambia Zafra Quiere Llegués Marcaba Fue en salida Se que levanta Para Colo Colo Además Colo Colo Es el único conjunto Que ganó la Copa Y va a cerrar Y va a dar libertadores A ver si De que Católica Jugó una final Y la perdida Contra San Pablo Y Unión Española También Estuvo en un partido Decisivo contra Independiente y fue derrotado, es así Rodrigo así es, en 1975 perdió la Unión Española esa final, también jugó dos finales Pobredoa en los 80 bien recién Pablo Paredes retrocediendo, saliendo de la marca el 7 es conductor y cuando tiene la pelota eso queda reflejado en el juego, tiene mucha claridad Paredes sacaba Guerrero, saca Erevanda, ahora para Colocoro lo va a tomar Magaláez la pide cerca, fue en salida por el metro de Zurdo Paredes adentro va para recibirla también Rubio descargaba Gutiérrez el cantante Fernández Domor está para Millar Mina, se apoya en Cabrera el paraguayo levanta el Zurdo, así queda el grupo bastante reducido en cuanto al margen de puntos 8 Cerro Portenio, 7 Colocolo 5 Santos, 3 Chira y el próximo jueves Pablo está jugando el equipo de Paraguay Cerro Portenio Bastrada frente a Santos si no gana el conjunto de Venezuela hoy queda eliminado respone Jerez respira por la izquierda Wilches acá llegó Cabrera se viene para conducir Millar el capitán de Colocolo engancha contra Guerrero este es Mena otra vez Cabrera la pide por la izquierda Jerez se hace eje el conductor Wilches Cabrera Colocolo busca buscar busca volver a partidos decisivos definitorios como aquel conjunto que dirigía Borghi que perdió contra Pachuca la final de la ciudad americana propone fue en salida Rubio se hace el espacio Rubio disparó desviado San Keremita para Sanjaus y lo de recién fue interesante porque Deportivo Tachira retrocede la pelota y pone mucha gente para defender estaba habilitado Rubio hay una gran sociedad entre Fuenzalidi y Paredes el pase para el goleador que tiene Colocolo esta noche que no tuvo precisión para definir pero mientras toquen en corto busquen el espacio libre Colocolo puede llegar a generar situaciones de peligro en el partido levanta Sanjaus esperaba Herrera el colombiano de Tachira gana Pérez Grieco la persigue Gutiérrez sale Castillo para Colocolo quien está más activo en el banco Gallego o el entrenador adjunto de Pinto que quedó en su reemplazo Gallego está aún de pie un poco más tranquilo y el técnico subrogante José Suárez comienza a dar instrucciones marca Magaláez se desplazaba Cabrera la maneja después Salcido espera por la izquierda Jerez estará el jueves con Católica Unión Española también Rodrigo un partido decisivo en el grupo de Vélez y Caracas tiene ventaja el lento de Venezuela Católica si gana pasa sin depender de nadie así es le basta un empate incluso a Universidad Católica para clasificarse ahí está Millar la controla después fue en salida Millar insiste elabora para Magaláez buscará un centro levanta Magaláez Moreno al córner y es para Colo-Colo veremos si patea un zurdo o Millar como diestro ahí está Rubio esperando el bueno de cabeza Mena también subirá Cabrera el paraguayo esperan Paredes y Rubio suponemos que se quedará Magaláez Rougalo custodia Rubio patea el zurdo Wilches Magaláez es otro que puede ganar de arriba Wilches cerrado viene Magaláez acompaña a Rubio no podía Cabrera estaba sacando a toda marcha Zafra este es Herrera gira marcado por Jerez mano cobra Valdazzi a favor de Colo-Colo de a poco Pablo Colo-Colo comienza a ser el dueño del partido tiene la pelota maneja el territorio va levantando el equipo del toro gallido parte Magaláez Sierra Llegues Magaláez que jugó la última dirección de la copa Santander Libertadores en el grupo que tenía a Vélez Deportivo Italia hoy Deportivo Petare estaba también Universidad de Chile o era Católica el otro rival de Chile de Colo-Colo en la última edición de la copa jugaron Universidad de Chile y Católica en el grupo de Flamengo Flamengo perdón Flamengo es cierto junto a Caracas ahí está Salcido lo que habla el tolo no para la maneja Paredes la controla el zurdo Wilches segura 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 distracción conectida por Gutiérrez Gallego Pablo que lo vamos a seguir repasando pero como entrenador nadie puede discutir que es un ganador donde estuvo ha conseguido trofeos Paredes para Rubio acompaña a Milla Rubio gol gol de Colo-Colo asistió Paredes como hizo con Miralles ante Santos en el Monumental ahora refrió el inexperto pero goleador Rubio Colo-Colo 2 Cachira 1 lo veníamos mencionando un Colo-Colo que había arrancado el partido dormido y lo pagó caro con ese gol de Pérez Greco de a poquito venimos evidenciando que hay una levantada que utiliza bien los recursos que tiene con la capacidad de Paredes para ser conductor y para poner siempre una pelota de pase gol Pica perfectamente habilitado Rubio solo no lo toma ni Moreno ni Zafra tiene tiempo de controlar y de media vuelta definir con el derechazo se lamentan los defensores del conjunto de Venezuela Colo-Colo cuando quiere cuando va te golpea comienza a liquidar la historia de este conjunto del Tolo Gallego que quiere meterse en octavos de final sabe que tiene que ganar hoy y lo está haciendo a los 25 casi de este primer tiempo y por abajo Rodrigo que no puede contar de Tolo Gallego lo gritó el Tolo Gallego luego se fue a sentar aparentemente se estaba tranquilizando pero se para así dando instrucciones y no para de mirar el reloj como le gusta retroceder a Paredes Pablo para armar juego desde ahí Vena arrancando Cabrira pensar que en la copa pasada Paredes era la referencia de Aria que tenía Colo-Colo jugaba más adelantado con Miralles Rodrigo así es era el referente de Aria y también Ezequiel Miralles lo dejó fuera ahora Ezequiel Miralles que es su goleador natural en una inspiración porque sabe que está inspirado Diego Rubio y le dio en el clavo así queda el grupo Matías Colo-Colo con 5 partidos disputados y con 9 puntos con esta victoria Cerro queda con 8 con 4 juegos Santos queda con 5 también con 4 juegos y Deportivo Táchira solamente 2 puntos ya sin chances de clasificar con 5 partidos jugados con el de esta noche y esto lo obliga Santos a ganar contra Cerro Porteño en Asunción porque el empate no le va a bastar llegaría a 6 contra 9 de Cerro Porteño después tendría que hacerle varios goles a Táchira en la fecha final pero para no especular deberá ganar Santos en Asunción el jueves te digo una cosa que buena que está esta copa Santander Libertadores atrapante emocionante saca de costado Jerez la maneja después Millar hoy se clasificó Liga de Quito con Peñarol primero Liga segundo el conjunto uruguayo les perdió como local contra el Independiente Liga batió a Godoy Cruz hasta 0 en el Casablanca de Quito la trae Herrera combinando con Guerrero sale Roug Galapira por la izquierda Lleguis para los pobres Táchira de Venezuela Lleguis contra fue en salida acá pasó Gutiérrez apurado por Magaláes recupera Sancedo va el paraguayo jugando con Wilches lo acompaña Paredes otro zurdo se viene el capitán Millar Paredes a la dirección de Jerez Wilches el U de la marca de Guerrero espera Pedro Fernández Paredes que descarga la volcaba después Millar encontrando a Jerez corre el zurdo Wilches por el medio quiere Rubio marcado por Rouga pega la vuelta por el centro espera buena salida Rubio que se apoya en Millar acá pasó Jerez la romina Colo-Colo Millar otra vez Jerez para insistir entonces con Cabrera el paraguayo se viene el arquero Castillo saca el uruguayo al campo rival ahí se viene Jerez primero Millar organiza organiza para el delantero Paredes no podía Rubio despejaba Moreno después jugaba Zafra acá llegó Chacón el capitán Guerrero aparece en la escena Yegües tocaba Gutiérrez insistía Yegües Colo-Colo partió 1 a 0 empató rápido Rubio después el propio Rubio le da la victoria parcial al conjunto todo muy bien en Castillo el arquero uruguayo algo para mencionar en el banco está Chirao de Colo-Colo Rodrigo ya está un poco más tranquilo el tolo sigue conversando con sus colaboradores pero ya sentados José Suárez del otro lado sigue de pie sin encontrar respuestas me cuenta un reconocido hincha de Colo-Colo que Diego Rubio con estos dos goles se transforma en el mejor goleador debutante de Colo-Colo en sus tres primeros partidos ha anotado cinco si sumamos los goles con la Serena y el gol con el Santos buena información Rodrigo ahí está Gutiérrez cortaba Magaláez por adentro que es Rubio Magaláez que va con convicción al ataque lo acompaña buen salida pasa mucho más Magaláez que querés en la izquierda es un tren Magaláez va con todo Paredes que levanta salida sin embargo Rouga ahí está Guerrero se viene Gutiérrez primero Chacón lo recuerdo Magaláez de la semana pasada creo que fue un Sausalito ya nos va a decir Rodrigo Hernández con tiempo contra Caracas de Venezuela haciendo el ataque de manera permanente en el partido que inauguró ese grupo ahí se viene Pérez Greco Chacón en la espalda de Jerez cerraba se ubicó bien Pérez Greco en la espalda de Salcedo y de Millar si va ahí Deportivo Tachi la puede detener alguna venía Rubio ya que levanta que se ve Zafara y le corresponde al Colocoro de Chile y aquí está el gol errores groseros que ha cometido en defensa el conjunto visitante se quedan siempre con la referencia de la pelota y nunca observan al hombre que está habilitado y solo Rubio pecho derechazo y el segundo gol para el conjunto chileno puño cerrado para Castillo lo festejan todos en el estadio el equipo del Tolo está ganando 2 a 1 casi media hora de la parte inicial en el monumental de Santiago donde gana Colocoro 2 a 1 con los goles de Rubio Atleta Chira de Venezuela propone Millar la pide por la derecha Magaláez este fue en salida será la escala de Paredes no de Millar si arranca Paredes sale contra el Rouga buscando un requicio Paredes lo desbarata Rouga venía Pedro Fernández chocando Paredes atrás del cantante Fernández quedó golpeado Pérez Greco Tachira Herrera ya nos va a contar Rodrigo Hernández cómo está el torneo chileno en lo más alto de las posiciones con la católica prendido con la calera de gran arranque con Colo-Colo en los puestos que no son de privilegio arrancando Morino Pablo Católica está con 28 es el líder Universidad de Chile le sigue con 21 O'Higgins y la calera 20 Colo-Colo está décimo primero fuera de la zona de clasificación a play-offs a cuatro puntos del octavo hay una infracción que no cobra Baldacci ahora sí para Colo-Colo derribado Rubio hasta acá el mejor del partido y de ahí una amarilla en el aire de Baldacci también Rodrigo para Diego Guerrero la primera en el Táchira hay muchos hinchas del deportivo Táchira que han llegado a Chile con banderas con mucho colorido más allá de este presente complicado del equipo visitante de la Copa Santander Libertadores han dicho presente esta noche sí, son unos 50 entusiastas con muchos lienzos pensemos que el trayecto es bastante largo por eso lo que marcaba Matías y lo que afirma Rodrigo Hernández una buena cantidad para ver a Táchira cortó Millar sacó Moreno viene Herrera para bajarla con el pecho abajo Cabrera rebote en Herrera por la izquierda queda la Gutiérrez aparece en la escena Zafra Guerrero otra vez con Zafra arriesgando con Rouga pelea Rubio que va a todas la saca de la cancha de Rouga lateral de Colo-Colo a la izquierda ¿cuántos años tiene Rubio Rodrigo? 17 es un arranca en el fútbol y en la vida también se viene Jerez la romina Wilches que arranque Pablo se va a tres goles ya en la copa si arrancas así ¿dónde podes terminar? no se marea tendrá futuro europeo pronto Wilches infracción dice Baldassi para Colo-Colo familia de jugadores de fútbol la de los Rubio en Chile ya lo decía Rodrigo Hernández centro que puede patear Millar o quizás Wilches también con la zurda ese es Wilches que sienta los cordones acomoda la pelota Paredes al lado va Millar en el área espera Rubio por el punto del penal Paredes algo le marcó a Wilches una indicación algo trabajado en los días anteriores creemos centro de Paredes con la zurda atención con Rubio para el rebote fue en salida Paredes sale del área Wilches no estaba mal la idea le faltó terminar la jugada de otra manera a Wilches saque de meta para Táchira le faltó precisión al número 18 hablábamos anteriormente aquí está cómo sale del área y va a buscar ese pase de Paredes que tampoco fue tan claro por eso llega incómodo y aquí está lo que mencionaba muchos hinchas del deportivo Táchira hoy a la sombra de Caracas porque el equipo de Venezuela el otro conjunto está a punto de clasificarse y Táchira queda último en una de las plateas o de los palcos en realidad viendo a qué jugadores para tener en cuenta la selección chilena de este Colo Colo Rodrigo varios hay varios que estuvieron por ejemplo con Marcelo Bielsa como fue en salida como Paredes al que ya tiene muy considerado Claudio Borghi y otros que podemos ir mencionando como Millar también que jugó el Mundial de Sudafel abre el juego Colo Colo ahora Sierra Jerez tocó para Millar encontraba este delantero que es Rubio en fracción dentro de poco tendrá que considerar Rubio también es una utopía pensar en Rubio en algunos meses en la selección chilena hay muchos jugadores por encima quizás Suazo pero Suazo y Pinilla que son los que tienen la primera opción lamentablemente han sufrido lesiones consecutivas en el último tiempo por lo que sí no sería muy utópico pensar en una citación de Diego Rubio Inicia figura en el fútbol de Italia para Palermo es verdad lesionado maneja el remate Colo Colo con Paredes quizás ahí está el grueso de la hinchada de Colo Colo en el monumental de Santiago Sandhaus armó su frontón Millar Paredes y la bomba Paredes refirió un remate más elevado Sáquerebeta para Sandhaus la agarra muy abajo este muy buen futbolista el hombre de los tatuajes y que hasta aquí ha sido el más claro en Colo Colo fundamental para esta victoria transitoria hablábamos del Tolo Gallego con River fue campeón con Independiente fue campeón con Toluca fue campeón con Newell Colo de esta Copa Santander Libertadores quien le dice tiene que rehabilitar a un conjunto que llega golpeado porque tenía todo para ser campeón y terminó sucumiendo ante la Católica en la última edición del torneo chileno es un técnico que para mí tiene futuro a corto plazo de selección argentina puede ser Fernández Guerrero llegaba Zafra la maneja después Chacón el capitán Zafra que insiste transpone Tachira corre Herrera cubre Cabrera saque de banda para Colo-Colo 35 de la parte inicial con los goles de Rubio se impone el cacique 2 a 1 contra el conjunto de Venezuela algo para notificar Rodrigo en el campo de juego están tranquilos aún los técnicos el técnico José Suárez en su rol subrogante y también el Tolo Gallegos que mira ahora un poquito más pasivamente con las manos atrás cuando digo corto plazo no digo 10 años tampoco digo 6 meses después del proceso de Batista después del Mundial de Brasil creo que el Tolo se merece una chance en la selección tarjeta para Zafra ahora Rodrigo si la segunda en Táchira es para Zafra imparables los delanteros de Colo-Colo hoy Paredes y Rubio balón parado que le corresponde a casi que otra vez Rubio es un problema para los detenciones de Táchira la maneja Salsido se viene el zurdo Wilches marcó Chacón Wilches que se levanta recupera sin embargo para el conjunto de Venezuela Fernández se deja estar Guerrero le gana Millar luchando para la posición después en salida Millar abriendo con Magaláes este vaino para Magaláes ahora con Millar descargando con Paredes la devolución para Millar que bien que juega de primera paredes y después Millar que se siente cómodo pasando al ataque y probando otra vez más de media distancia cuando juega en corto cuando tiene velocidad cuando es dinámico Colo-Colo Deportivo Táchira no puede hacer nada con el equipo blanco es importante también la diferencia de gol hasta acá Colo-Colo queda en cero con el saldo Cerro Porteño tiene más cinco si se define por ese rubro deberá alargar Colo-Colo en este partido si es posible la cantidad de goles entre Santos Colo-Colo y Cerro Porteño hasta acá cero tienen el de Chile y el de Brasil y más cinco insistimos el sincron de Barrio Obrero centro de Millar despeja Moreno el rebote le queda de frente a Wilches Paredes corre Wilches marca Zafra interviene después Pérez Grézcola corre Gutiérrez la salida es de Mena ahora Cabrera llegando Jerez de bordo a bordo de Paredes Magaláez interrumpió Yehues Guerrero se viene Gutiérrez con lugar en el espacio que dejó Magaláez sin relevo de Colo-Colo ahora cubre Mena abajo va Millar lo dice Matías García Magaláez va pero cuando no está no lo relevan no se desplaza nadie para cubrir su lugar Mena Gutiérrez Pérez Gréco y ahí está solo Yehues para colocar un centro Yehues que levanta llegó tarde Magaláez sin embargo la impactó al lateral Cabrera y por ahí puede estar el negocio deportivo Táchira tienen que ver estas cosas que Yehues cuando pasa el ataque siempre está solo Magaláez va pero no vuelve Rouga Fernández no podía el atacante Gutiérrez sacará Castillo el uruguayo ahí están los tres defensores centrales que tiene Táchira más los dos laterales estos son Chacón y Yehues y también vemos a Guerrero y a Fernández los dos mediocampistas para recuperar para tomar a Paredes hasta aquí no lo pudieron agarrar al 7 de Colo-Colo Mena para Magaláez se involucra y corta Yehues la trae Guerrero se apoya en Pedro Fernández Pérez Gréco pierde contra el cierre de Gerez la maneja Wilches Salcedo Millard tocando Colo-Colo en el campo de Táchira Paredes se arroja y corta Moreno Guerrero Pérez Gréco ahí está Chacón Zafra después se deriva en Moreno el central el libero que tiene hoy Táchira Rodavina Rouga esperaba Herrera primero Gutiérrez falta de Magaláez para tarjeta amonejado sí segunda en Colo-Colo para Magaláez es que llegó a destiempo 2 a 1 gana Colo-Colo contra Táchira aquí está llega mal Magaláez y la tarjeta amarilla de Valdaciel buen técnico árbitro argentino cerquita de la jugada ahí se viene Guerrero esperaba Herrera Gerez esperaba de Wilches tocando Colo-Colo maniobra Paredes más tarde Foxport noticias con Juanjo Buscalia y Alina Moyner con Jay Jay sí el gran JJ Buscalia saca de banda Táchira desde Chegues el hincha del Newcastle de Inglaterra es Juanjo sí ah mire esto y el Valladolid de España y el Empoli de Italia que está en segunda y aquí está el lujo de Millar como sale de una zona comprometida después llega el centro y la jugada que se disuelve sin peligros para el Táchira Magaláez la recibe Millar Jerez Wilches Napudo Guerrero salió Moreno Herrera contra Mena Herrera que pelea por la izquierda va a quedar Gutiérrez para el empate espera Pérez Greco no hay falta para Valdazzi para mí tampoco para mí no bien por Millar retrocediendo y ocupando el espacio se tira el hombro del Deportivo Táchira ya vuelve a la cancha el número 23 del Táchira Leine Kerser muy bien Moreno Zafra otra vez con Moreno la domina el cantante Fernández ahí está Zafra Colo Colo gana y les mete presión a Cerro Portaño y a Santos ahí se viene Herrera Rouga Magaláes abajo Yegues saque de banda para el Colo Colo de Chile que gana 2 a 1 con los goles de Rubio no es Eduardo sino en este caso Diego Rubio ¿le cuento algo entretenido? por favor Rodrigo el domingo juegan Colo Colo y la Universidad Católica en este estadio y le cuento algo más entretenido un clásico Diego Rubio jugó hasta los 15 años en Universidad Católica y un porcentaje del pase le pertenece a la UC uno de sus hermanos Eduardo jugó en la Católica como bien marcabas antes claro sus primeras apariciones al igual que Matías todos en Universidad Católica Paredes quiere bombardearlo Colo Colo Táchira un minuto ahí se viene Gutiérrez se vuelve el empate de Táchira Fernández Guerrero impresionante es el apoyo del público de Colo Colo y el monumental y el empate Pablo te digo puede hacer mucho ruido en la gente hay que ver cómo reacciona el hincha de Colo Colo Millar se lo encuentra encima Wilch Gereza Guerrero inesperado pase para Mena ahí está Paredes se va de Moreno Paredes que insiste se apoya en Jerez ahí está Jerez recupera Moreno para Táchira Chacón Zafra amonestado en la parte inicial junto a Guerrero y Colo Colo Magalá y Salcedo ahí se viene Herrera esperaba después Gutiérrez sin embargo cierra los caminos Millar mira su compañero fue en salida Herrera contra Cabrera Pérez Greco probando Herrera que hizo un gol monumental contra Cerro Porteño en la olla y sale después Colo Colo con Wilches la maneja del delantero Paredes se va de Pedro Fernández por el tercero se viene Rubio y lo tiene Rubio Sandhaus se la sacó del pie al Teenager y la carita de joven la tiene pero la potencia de un goleador ha quedado evidenciada en las jugadas que siempre dijo presente este buen futbolista Rubio aquí pica habilitado Rouga habilitaba a todos y después bien por el arquero Sandhaus que lo espera lo aguanta cuando toma la decisión en futbolista de Colo Colo el arquero va con todo abajo seguro Sandhaus y ya asistieron y ya asistieron al arquero venezolano que quedó resentido luego de esa buena intervención ahí está Sandhaus entonces de los jugadores que faltan ¿cuáles son titulares generalmente? Scotti Jorquera también Scotti que está suspendido es el capitán Cristóbal Jorquera también suspendido y Ezequiel Miralles que está en la banca cabión alterna con Magaláes no es indiscutido cabión o indiscutible no, no es indiscutido su posición habitual es volante de contención pero Gallego lo ha improvisado como lateral derecho Millar repetimos que Magaláes es oriundo de Brasil pero tiene desde su infancia un apego por Chile se naturalizó chilenos ya Magaláes Rodrigo si ha sido nominado fue nominado en más de alguna vez por Marcelo Gels pero nació en Brasil claro nació en Brasil pero se vino de inmediato para Chile final de la parte inicial en Santiago en el Monumental Colo Colo 2 Rubio ambos goles Tachira 1 abrió la cuenta Pérez Greco tiempo de pausa Matías en Fox Sports vamos y ya venimos despegar.com el mejor precio para tu viaje despegar.com el mejor precio para tu viaje Ante Santander patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta este partido Santander tu pasión no tiene límites la nuestra tampoco se viene el segundo tiempo en Santiago de Chile Pablo César Magalá es Lobos nació en Porto Alegre naturalizado chileno nos aporta esto Eduardo Bolaña nuestro gran compañero de trabajo que tenemos en Fox Sports que allí están Jerez y Paredes ¿es algún cambio para el segundo tiempo Rodrigo? no al menos en Colo Colo acaba de ingresar el Tachira nos vamos a fijar si los visitantes tienen alguna modificación y ahí está Pinto que vuelve a un lugar que no le corresponde también va a pasar al lado tuyo Pinto enseguida Rodrigo lo mandan si ahora si al parecer va a subir por una escalinata alterna si ahora si está subiendo a su cabina pero quien la custodia a Pinto está con algunos guardias de seguridad del estadio y va a ver el partido atrás de atrás de de la banca no va a subir a la cabina radial que le habilitó Colo Colo habla Herrera con Valdás y el delantero colombiano que hizo un golazo en Asunción contra Cerro Porteño y este es Sandhaus tocarán Rubio y Paredes para que se renude el partido Salcedo Reza el paraguayo ex hombre de Racing te acordás cuando estaba Gustavo Costas que lo conocía de Cerro Porteño si se viene el segundo tiempo en Fox Sports comenta Matías García aporta su información en el campo de fuego Rodrigo Hernández estará el jueves el año 2007 si 2007 ahí jugó Salcedo en Racing estará el jueves Rodrigo Hernández con Católica Unión Española también definiendo el grupo de Vélez y Caracas seguimos viendo en Fox Sports Colo Colo dos táxicos a uno sacaba Mena encuentra el zurdo Jerez levanta para la posición del delantero Paredes interviene Zafra recupera Wilches se va contra Pedro Fernández tocó para la posición de Paredes en cara el número 7 el zurdo abre para la llegada de Wilches cierra Chichacón complementa Llegués la trae Mena retrocede Millar ahí se viene el defensor Cabrera que es paraguayo tocando para Jerez recuerdo aquel Jerez también zurdo medio campista izquierdo de salida lateral medio campista que tenía Borgui en el Colo-Colo que fue subcampeón de la sudamericana así es estuvo hace algún tiempo en Cobreloa salió de manera no muy buena hace algunos hace un par de semanas de Cobreloa no quedó muy clara su salida jugó en la segunda división de Grecia tuve la chance de encontrarme con él en Atenas en el 2007 cerca de la Acrópole de verdad le digo no, si le he querido yo sé había llegado en ese momento y me extrañó que un jugador de Colo-Colo laureado y de gran porvenir vaya a la segunda división del fútbol griego creo que el equipo era el Etnikos ahí se viene Mina Magaláes arrancando Rubio a la gente no le importa por supuesto que haya estado yo si no que lo cuento para corroborar el paso de Jerez por el fútbol helénico Paredes Salcedo sí, Rodrigo lo vamos a confirmar Salcedo ahí está Millar la maneja el defensor Magaláes de bordo a bordo para Jerez ojo con esta porque presiona allí Pérez Greco tampoco podía Gutiérrez la maneja para el conjunto Colo-Colino Salcedo de bordo a bordo en la dirección de Millar por afuera puede jugar puede salir por el medio pero quiere Paredes adelante se ubica Rubio la trae Paredes viene con Wilches propone toda la marcha Colo-Colo llegando Paredes para colocar un centro antes Millar el capitán del conjunto Albo Magaláes incursiona Salcedo levanta para Magaláes le espera el Chigüez arranca Magaláes buscando otro desvío pasa mucho el ataque Magaláes le cuesta volver lo dice Matías García con Tino Paredes el arquero hoy Sanhaus en este segundo tiempo Paredes sigue demostrando que es el distinto que está todo el tiempo enchufado se saca rápido el hombre de encima y después el remate que tiene destino de arco bien por Sanhausen está no dando rebote llega Moreno para Táchira se apoyan el cantante Fernández va por la derecha Chacón el capitán de Táchira tendrá que ir a buscarlo el Táchira Pablo se está quedando afuera de la copa Chacón y en el pase tampoco le sirve el conjunto venezolano Pedro Fernández metía a Jerez tocó para paredes encontró al zurdo Wilches arma la jugada Colo Colo aparece en la escena Millar tomado por Guerrero en cara y pasa Millar probará insiste buscando el arco Millar muchos rodeos y disparo que termina en Sanhaus como le gusta a Millar el arco siempre que puede se hace el espacio para direccionar el remate por momentos es un poco egoísta utiliza mucho ese recurso tenía juego en los costados el mediocampista central ahí estaba el grueso de la garra blanca la barra del cacique tocando Zafra se contactó con Guerrero la maneja el defensor Rouga sale el zurdo de Táchira que les vio Millar Rouga que insiste la corre por allí Pérez Greco Castillo después se viene Jerez arranca el zurdo Jerez que insiste Trapone para Wilches Salcedo la domina Millar Paredes levanta para Rubio Moreno Rubio que insiste levanta el pase en dirección de Magalá antes fue en salida tocó para Paredes encontró fue en salida recupera el territorio Rouga después nos llega el zurdo Jerez saque de banda para Magalá en Colo-Colo una cosa a tener en cuenta observen cuando Colo-Colo tiene la pelota y ataca muchos van de manera vertical al área el que siempre da tres pasitos hacia atrás es Paredes para tener la referencia de sus compañeros y para buscar el pase gol veíamos a Pinto que dirija Tachira expulsado la fecha pasada hoy por eso está en la platea siguiendo a su equipo no da indicaciones la robaba Pérez Greco era Gutiérrez ahora si corre Pérez Greco se desliza y sale Mina ahí está el defensor de Colo-Colo jugando Chacón esperando está el defensor Zafra le trae el conjunto venezolano Chacón intenta Herrera sale Mina para Colo-Colo que si mal no recuerdo arrancó su peripio internacional y la Mercosur de 1998 para Colo-Colo en el grupo de San Lorenzo y Cruzeiro sale así es el jugador más más antiguo de Colo-Colo y el que más títulos tiene se lesionó Jerez ahí está lo que dice Matías García se viene Paredes para avanzar por el medio Rubio Paredes que enfila Valaria lo marca por allí Zafra propone Paredes recupera Chacón sale el capitán en dirección de Zafra saca el marcador central de Táchira interviene Salcedo se queda parado Pedro Fernández patea Millar ahora no porque está encima Rouga probará fue en salida jugando con Salcedo a la izquierda aparece Wilches más por afuera está todavía Paredes por el medio Rubio también Millar Rubio que encara escala Wilches viene contra Chacón centro de Wilches no pone fue en salida después la corre para recuperarla en Táchira Pérez Greco era un golazo una muy buena suciedad entre Wilches y Paredes mucha dinámica mucho cambio de ritmo no llegaron a definir Fernández Pérez Greco va por el medio de la izquierda Gutiérrez llega Pedro Fernández trabaja muy bien para marcar Millar y ahí se viene Wilches toca el zurdo argentino de Colo Colo repone el conjunto Cacique la maneja Paredes van los zurdos del conjunto que dirige Galligo este es Magaláez interviene otra vez pero se cae Wilches por eso recupera Guerrero con Gutiérrez ensayó un pase en dirección de Chacón la pide por la derecha también Pérez Greco avanza Táchira pierde 2 a 1 ganaba 1 a 0 a los 3 minutos con aquel gol de Pérez Greco después empató y lo de vuelta Rubio Chacón Zafra Moreno el jugador de Táchira este es Rouga va por la izquierda Llegués todo termina en Castillo nos imaginamos al elenco de Cerro Porteño mirando el partido con Estrada a la cabeza esperando por un traspié de Colo Coro esta noche Jerez Cabrera la pareja Mena la pide por la derecha Magaláez que estaba en la parte inicial ya repasamos los otros 3 que tiene la noche Mena Millar Paredes Salcedo Valguaraní jugando con Wilches habilita ahora Jerez espera de costado Zafra sin embargo cierra Chacón Pérez Greco para jugar firme Salcedo sale Chacón corre Herrera está bien ubicado allí Cabrera el paraguayo sacando el zurdo levanta Cabrera ahí va el pase de Nelson la persigue Rubio recupera Sandhaus que amonestados hay en el partido Rodrigo por favor amonestados 4 2 por cada equipo Magaláez y Salcedo en Colo Colo y Zafra y Guerrero en la visita el Tachin y aquí está la sociedad entre Paredes Wilches y el que no llega a definir fue en salida terminando como centro delantero el pique no le juega una buena pasada de este hombre por eso la bronca el fastidio cuánta claridad de Paredes y qué efectivo que es Wilches cuando te encara no lo puede frenar recupera para Colo Colo el zurdo Jerez se apoya después en Mina va por la derecha Magaláez toca el cacique Millar se vieron cambios en Tachira va a empezar un delantero que es Hernández Sebastián Hernández es volante por volante sale Edgar Pérez el número 21 corre el ataque Paredes pide penal no hay suscripción de Yewes sobre Magaláez según Baldassi saque de meta para Sanjaos cómo pica el ataque Magaláez permanentemente Matías va siempre yo creo que hay falta fuera del área pero lo toman al defensor nacido en Porto Alegre aquí está lo toman de la camiseta es falta si fuera del área pero infracción te dije que era un tem cuando arranca no lo puede frenar tiene mucha potencia el lateral por el sector derecho de Colo Colo se produjo el cambio ya Rodrigo así es se retiró el autor del gol Edgar Pérez Greco e ingresó el número 22 Sebastián Hernández Herrera Hernández es colombiano Hernández es verdad como Herrera Pedro Fernández me dijo algo a la tarde y lo tengo que felicitar la verdad que en la previa que hacemos cada vez que hablamos del partido me habías marcado que el 2 va siempre al ataque muy bien por favor Mina fue en salida contra Guerrero Magaláez lo vimos juntos en la edición pasada de la copa cuando estuvimos como soporte de un partido de Colo Colo creo que fue contra Caracas cuando arrancaba esa edición Magaláez en la derecha pasaba siempre el ataque iba a buscar de cabeza en cara el balón parado y los delanteros eran Miralles y Paredes ahí la trae Salcedo la juega después el zurdo Wilches Salcedo Millar Salcedo Wilches propone Colo Colo Marcos Fernández pasó Wilches cerró después Chacón el ingresado Hernández para dominarla en lugar de Pérez Deco está en la cancha Herrera van los colombianos de Táchira Hernández por el medio quiere el gol para empatarlo Gutiérrez salvó Mena después saltó Salcedo y le va sacando Jerez cierra Chacón para Táchira Herrera se lesplaza abarcado por Jerez ganaba Salcedo de buen trabajo en el medio Matías si Pablo y Colo Colo da la sensación que por momentos no está sólido en defensa tiene algunos inconvenientes por momentos queda mal parado una cosa a corregir que tiene el buen técnico de Colo Colo hablamos del Tolo Gallego parte Gutiérrez se da de Callegüez corre Gutiérrez lo marca Magaláez Gutiérrez que sale rechaza Mena para Colo Colo anticipa Rouga Guerrero Pedro Fernández va al cantante estuvo en Maracaibo ahí se venía Hernández salía Cabrera Millar Paredes arrancando el zurdo Jerez propone para la subida del delantero Rubio en cara contra Moreno sigue Rubio la va sacando después Zafra Paredes el 7 de Colo Colo es un futbolista que contagia de manera positiva a sus compañeros porque siempre propone jugar en corto que se asocien la verdad hasta aquí para mí la gran figura que tiene partido se viene Wilche tomado por Moreno descarga al medio donde viene buen salida recupera Sandhaus el arquero de Táchira junto al goleador hablamos de Rubio el 22 de Colo Colo buen pase filtrado aquí y otra vez bien Sandhaus anticipándose va a estar el jueves con el Amino Pons haciendo el Junior León de Guarno con Matías si ahí estaremos el partido se va a jugar en Barranquilla para ver a uno de los mejores de esta copa que tiene 12 puntos sobre 15 y puede concluir siempre y cuando los estudiantes le ganan el Cruzeiro como el mejor de todos los primeros claro sale Chewes hay muchos grupos parejos primeros con pocos puntos por ejemplo hoy se definió el de Liga de Quito que terminó apenas con 10 siendo primero con 9 el segundo Peñarol hay grupos donde el segundo saca más de 9 y no ingresa claro ahí está el colaborador Suárez de Pinto ¿cómo está Gallego en el banco del Colo-Colo Rodrigo? muy mediso dando instrucciones ahora aprovecha de tomar la pelota para darle algunas instrucciones a Jerez y a propósito de Jerez lo que teníamos pendiente José Luis Jerez ex Colo-Colo ex Cobreloa jugó en Grecia en el étnico Spireus el 2007 y el 2008 en el Panzer Raikos entre el 2008 y el 2009 muchas gracias Rodrigo sacando Jerez Paredes Pedro Fernández Hernández Guerrero Rouga arranca Gutiérrez Guerrero para Pedro Fernández marcaba Salcido se viene Guerrero descarga para la posición de Gutiérrez Hernández que se viene por la derecha espera Chacón ataca por el empate Táchira sin embargo recupera muy bien Wilches colaborando con los neocampistas de contención y la entrega viene para la llegada de Paredes la empaló Paredes la pudo llegar Wilches recupera Sandhaus cuando ataca Deportivo Táchira no tiene claridad llega a tres cuartos y después se diluyen los movimientos nadie se junta para entrar con una pared nadie tiene dinámica muy pobre la actuación hasta aquí del conjunto venezolano sale Zafra la rovina para Táchira de Venezuela Chacón arrancando Hernández aparece en el cien el cantante Fernández la recibe Rouga la izquierda espera Jehues ahí lo marca fue en salida obligado a retroceder Jehues tocando para Pedro Fernández marca Millar surge Hernández se pasaba después Gutiérrez iniciar saliendo hasta la marcha aparte fue en salida por adentro Rubio marcado por Zafra fue en salida que elabora un pase para que organice Magaláez apunta hacia Wilches atrae Colo Colo buscando el tercero Paredes contra Guerrero y Zafra Paredes falta de Zafra que le corresponde al Colo Colo en realidad fue Guerrero que lo derribó al jugador del cacique se viene una ovación está mortado Guerrero los aplausos son para Diego Rubio que se retira de la cancha ingresa en su el número 11 Ezequiel Miralles Miralles que ha pasado en el Everton de Viña del Mar así es fue campeón en Everton con Nelson Acosta y luego pasó a Colo Colo tu historia en el Everton campeón hace dos o tres años y ahora en segunda división Rodrigo así es y tiene un nuevo técnico Marco Antonio el fantasma Fiberoa ex técnico de la Católica que presente que noche la de Rubio que bien que está el joven de 17 años va el remate de Millar jugaba Freitas en ese equipo también el uruguayo o chileno o paraguayo no recuerdo bien de Everton el uruguayo uruguayo Freitas y claro está en Peñarol va Millar con la zurda se acabó la pared pero remata Millar de rebote de Sanhaus y después la revienta Chacón repone otra vez Colo Colo se viene Millar Miralles digo puso un golpe que no hay de Herrera para Valdazzi buscando el contraataque está Hernández levanta para la posición de Gutiérrez cerraba bien ubicado Salcedo de Paraguayo otro jugador zurdo de Colo Colo trabajando muy bien Salcedo recién en el relevo ocupando la posición de Magaláez que había pasado otra vez al ataque y Deportivo Tachi la quería atacar por ahí propone el jugador zurdo Wilches Miralles con ventaja lo marca Moreno quiere reducir también lo espera Zafra tiro de esquina que se le Zafra le corresponde a Colo Colo está en la cancha Miralles y aquí está Millar otra vez probando de media distancia en la pelota detenida buen remate baja rápido la pelota y otra buena actuación de este hombre que más allá de los dos goles ha tenido intervenciones realmente interesantes no quiere controlar quiere despejar bien por Sánchez levanta Salcedo había pateado Wilches recuperó Sánchez en Táchira cierra Jerez la recupera para el conjunto de Venezuela Gutiérrez con el Fernández ahí está Guerrero que se desplaza lo hace partícipe a Yehues Herrera que se viene será difícil superar el gol de Barcos hoy lo hizo para la liga un tanto espectacular cuatro rivales eludió y sin ángulos definió contra el arquero Torrico de Godoy Cruz porque recordaba aquel de Herrera fantástico en Táchira Cerro Porteño de Paraguay en Asunción pero este de Barcos lo supera lo marcaban Mariano y Diego que hicieron el partido sin duda será uno de los grandes goles que tenga esta Copa Santander Libertadores hablábamos del cansancio hombro encargado de los relevos ya cansado deja la cancha Mingo José Salcedo y quien ingresa el paraguayo y se va e ingresa el 17 José Luis Cabión va a ingresar como volante de contracción entonces su posición que más le acomoda jugó lateral derecho contra Santos en el monumental Cabión así es cerraba Rouga estamos con Martín García y Rodrigo Hernández para Colo Colo 2 Táchira 1 este es Wilches pisamos los 20 de la parte final Colo Colo gana 2 a 1 contra Táchira goles de Rubio ya reemplazado por Miralles tiene que definirlo Colo Colo Pablo este puede llegar a ser un resultado peligroso para el equipo del Tolo arriba viene Millar en dirección de Jerez se ha cruzado la frontera Jerez espera por el medio Millar lo acompaña Cabión primer contacto para él Cabión para dominarla arranca frente a la marca Fernández tocando para la posición de Millar encontró libre a Paredes se escapó de Guerrero también lo espera Fernández existe Paredes infracción no, mano dice Valdazzi de Paredes además quedó golpeado en su cara Rodrigo así es quedó golpeado Paredes así que piden inmediatamente la asistencia pero se pone de pie Paredes y no van a ingresar asistir si hoy terminara el torneo en Chile ¿qué equipo descendería teniendo en cuenta el promedio en el fútbol de aquel país Rodrigo? se descende por el puntaje no por los promedios pero falta todavía el torneo de clausura se suman los puntajes de la apertura y la clausura y los equipos que descenderían ahora serían Iquique y la Serena que van últimos con 10 unidades ahí está Castillo y se defina el final del año en otros países de Latinoamérica los descendidos se conocen a la mitad del año calendario sin embargo en Chile es al revés claro los descensos se saben al finalizar el torneo de clausura en diciembre se acaba Zafra en un remate acrobático Valka después Cabrera Juega Chacón Guerrero Fernández Guerrero otra vez Fernández propone Llegués busca el empate del conjunto de Venezuela que dirige Pinto Llegués que propone se la queda Castillo para Colo-Colo ahí está Américo Rubén Gallego se dirige al conjunto Cacique arriba Uruguayo Castillo Castillo Miralles despejaba Rouga pero mal después corrige Zafra Fernández infracción de Millar a favor del conjunto venezolano que hará otro cambio y otra modificación así es en la visita en el Táchira segunda modificación va a ingresar Jonathan del Valle camiseta número 7 por el número 9 Sergio Herrera es un delantero de mucha movilidad del Valle se va Gutiérrez al final Rodrigo si al final optaron por sacar a Julio Gutiérrez el delantero chileno que le convirtió dos goles a Colo-Colo en el partido de ida en Venezuela claro porque regresa el centro delantero llamaba la atención si lo sacaba el equipo perdiendo Fernández del Valle Millar interviene después Magaláes arriba el gaullo naturalizado chileno la domina Millar propone fue en salida insiste Millar anticipa Rouga espera Jonathan del Valle levanta Hernández corre Rouga para colocar un centro donde espera Herrera este es Castillo el arquero uruguayo querés Pablo demostrar que eres el que más sabe de fútbol en el continente si pero va a ser difícil porque hay muchos competidores bueno entonces jugá con la liga fantástica de la copa Santander libertadores ya está abierta la inscripción y hay grandes premios en efectivo anotate es muy fácil sabes donde donde ya te digo porque hay un saque de banda que compromete a Colo-Colo repone Chacón Fernández se viene contra la marca de Paredes ahí está Guerrero ya nos cuenta Matías García que nos deja hacer esta jugada para que ustedes no se la pierdan recupera en Colo-Colo Cavión Paredes infracción para el conjunto de Gallego anotarte te decía que es muy fácil ahora puedes hacerlo usando tu usuario de Facebook tienes que entrar en Fox4LA.com ahí encontrarás un banner en la portada y ya te puedes registrar gracias Matías de nada Wilches el otro lado el otro lado querés Cavión el otro lado grita el tolo Millar para que vaya por la derecha Magaláez ahí arranca el zurdo Paredes la trae marcado por Guerrero interviene Magaláez espera Chigüez busca el desborde Magaláez se frena después se la deja a Millar encontró a Paredes por la izquierda puede subir Jerez pero roba Moreno interviene Hernández anticipa el paraguayo Cabrera bien por Cabrera Miralles Wilches la vina marcado por Pedro Fernández se frena después Wilches los veo estático algunos futbolistas de Colo Colo y va a entrar en Táchira Parra otro jugador de ataque medio campista del conjunto venezolano Millar Magaláez fue en salida con Magaláez espacio descansa en Mena ahora viene para la posición de Miralles marcado por Moreno recupera bien Zafra veremos si con los cambios deportivos Táchira puede proponer algo porque hasta aquí fue muy flojo lo del conjunto visitante Guerrero para dominarla Pedro Fernández le habla a Miralles Gallego SS grita Rouga le dice a Lucas Wilches que no se despegue del 5 Diego Guerrero ahí está Moreno la saca para Táchira Rouga espera Herrera descarga la primera con Hernández sale sin embargo cabrón ahí Lucas Wilches para dominarla gira tomado por Herrera existe Wilches propone para la subida de Magaláez acá corrió fue en salida por el medio lo le queda Miralles Rouga se queda parado de corte después cierra llegue para Táchira fundamental el corte del defensor si no llegaba Miralles solito para definir anticipa Magaláez se apoya en Wilches pasa el zurdo de Colo Colo por el medio Miralles paredes y fue en salida Wilches que retorna para la posición de Millar en la izquierda en la izquierda va a quedarse me gustan los arranques de Wilches Pablo a mi también cabrón ahí está Wilches justamente que espera Del Valle pasó Wilches trabajando con cabrón que traslada Millar es el eje de Colo Colo paredes después Millar para dominarla surge y cierra llegó en Táchira la domina del Valle falta de cabión dice Valdacci y para el conjunto de Venezuela por fin va a poder ingresar José Parra claro el número 10 volante de 21 años se va a retirar el número 3 José Llegués ahora pasa a defender con 4 en el fondo el Táchira y seguramente va a intentar utilizar el recurso ofensivo por el sector izquierdo por la derecha de Colo Colo teniendo en cuenta que Magaláez pasa siempre al ataque aquí se va el número 3 la controla para Táchira Parra Wilches Porto Guerrero festejaba Jerez marcando a Moreno Miralles sale el requiero Sanjao con Chacón como quedó Táchira Indefensa Chacón lateral por derecha Moreno y Rouga los dos centrales y Zafra ubica su posición por la izquierda como lateral que rápido que estás para identificar eso Matías Morino Rouga en la izquierda espera la izquierda Zafra la maneja después Parra así va en dirección de Guerrero este que se viene es Hernández no puede manejar la Chacón lateral que le corresponde a Colo Colo y así va a ser imposible si en el centro del campo no tienen precisión para un pase como el de recién te diría que los caminos están complicados para el empate de Deportivo Táchira le da las últimas instrucciones a Álvaro Meño que va a ser el último cambio en Colo Colo el número 20 él es volante por la derecha jugó en gimnasia de Grima de la Plata ahí fue lateral derecho pero es cierto durante mucho tiempo en Chile se desempeñó como mediocampista se viene el camión Guerrero atrás de Morino ¿saldrá Fuenzalida? imposible se va a ir Rodrigo Millán a Millar trae Táchira en dirección Deparra no podía ir el pase de Guerrero después se viene Wilches tiene Miralles propone contra Moreno lo va a eliminar falta de Moreno que debe ser amonestado y fue amonestado Moreno el tercero en el Táchira Olmeño debe haber sido en gimnasia en los últimos años el jugador más destacado por regularidad del equipo argentino sí siempre jugaba para seis puntos siempre cumplía mirá que particularidad Gallego va a sacar a los dos mediocampistas centrales ya no está Salcedo y ahora se va a ir Millar sí dura la infracción en la tibia contrastes pinta en la platea y Gallego en el campo de fuego dirigiendo a Colo Colo sí Rodrigo se va Rodrigo Millar y le entrega la jineta a Luis Mena va a ingresar entonces el 20 Álvaro Ormeño lo ves con algún inconveniente físico a Millar o es un tema táctico el cambio no pero Rodrigo Millar recién sumó algunos minutos frente a la Serena al fin de semana estuvo un mes fuera de las canchas por un desgarro así que está muy cansado y seguramente el Toro Gallego también lo quiere utilizar en el partido del domingo frente a Católico centro a cargo del zurdo Paredes atención con Miralles de gran salto Paredes para patear hoy no está Jorquera por eso remata el zurdo Paredes al arco corner de Colo Colo en la izquierda acá está el arquero Sanjao 30 del segundo tiempo Colo Colo 2 goles de Rubio ya reemplazados por Miralles Táchira 1 centro a cargo del zurdo que es Wilches levantó Wilches llega Mena acompaña Cabrera la va sacando por acá Herrera el delantero en la bora de defensivas arranca el colombiano entonces lo presiona Magaláez otra vez Herrera para el cantante Fernández surge Chacón Cerrabájeles Chacón Morino interviene Rouga Guerrero después se viene Herrera lo podía Ormenio Parra Fernández Abajo Ormenio cierre es Dejerez que levanta para la posición de Miralles Moreno en Táchira acá está el marcador central del conjunto venezolano Sanjao La pura de Miralles levanta Sanjao en su punto del penal infracción dice Baldassi Ormenio Ormenio pasa a jugar en la misma posición que Millar en el centro como mediocampista el sarco Ormenio y el cabión fueron laterales derechos en algún momento y hoy son centrocampistas en lugar de Millar y de Salcedo y el cara también retrocede colabora con la marca y fue en salida el número 13 Mena levanta fue en salida corre Miralles el pick que beneficia Sanjao Anticipa Mena Magaláes lo espera Ormenio para recibirla sin embargo corta a Guerrero saque de banda del Colo-Colo saldrá fue en salida con las manos lo dejan ahora a Magaláes y este es Pinto el colombiano que dirigió su selección en la Copa América de 2007 disputada en Venezuela arrancando el zurdo Paredes propone marcado por Parra descarga en dirección de Magaláes se apoya luego en Ormenio la apura del Valle sale el defensor Cabrera levanta para el sector donde está para cerrarse Chacón la delante pierde contra Wilcher después recupera para Táchira de Venezuela Guerrero este con Rouga allí va Parra interviene número 10 Parra que elabora para la subida desde el Valle falta de Cabrera parecía si falta se viene Miralles interviene Rouga se pasa Zafra le gana Miralles tocando el Colo Colo como local gana 2 a 1 el gol de Rubio había abierto la cuenta Pérez Greco ya reemplazado en Táchira Ormenio se desplaza nos llega después Miralles y saca de venta para Sankhaus lo veo bastante extenuado a paredes por eso el número 7 de Colo Colo en estos últimos minutos ha perdido un poco de precisión y de claridad también Matías vuelve de una lesión estuvo 3 semanas también fuera por un desgarro por eso está tan cansado lo que decís Rodrigo sin dudas es así había falta de Cabrera recién Matías clarísima lo habíamos mencionado y aquí está Valdazzi que más allá de esta jugada ha tenido un correcto partido avanza Táchira Parra devuelve Magalá y se en Colo Colo todo termina Moreno sale de Arquiro Sankhaus ganó Liga de Quito hoy en Casablanca ante gol de Cruz 2 a 0 con primero en su grupo porque Peñarol perdía en el estadio contra el independiente 1 a 0 gol de Parra que terminó atajando en los últimos 8 minutos por la expulsión de Asma no le quedaban cambios al conjunto argentino dormina el zurdo Wilches ahí está su compañero Ormenio anticipa muy bien Rouga sale con personalidad la trae del Valle espera Herrera la regala del Valle por eso recupera Jerez hasta ahora se encuentra lejos de la Valle de Castillo Táchira Miralles esperando de Wilches amanece el zurdo se va de la marca de Chacón tampoco puede Pedro Fernández Wilches buscando cambiar el ritmo Paredes que la domina organiza y pasa busca un requisio Paredes desviados acá en Sanhaus por ese jugador más querido por el público de Colo Colo de estos 11 que están en la cancha Rodrigo Luis Mena probablemente es el jugador que más tiempo lleva también se ha ganado mucho el cariño de la gente de Lucas Wilches por su personalidad y por su buen juego por su rendimiento de sus goles Ezequiel Miralles y Esteban Paredes ¿Hay alguno que se ha resistido en el plantel o no? No, ninguno mejor pero recordemos Rodrigo que hace algunos meses Colo Colo tenía todo para ser campeón y perdió esta chance contra el gran momento de la Católica que revirtió lo que parecía imposible así es la Católica ganó los últimos 7 partidos del campeonato el último partido que perdió fue ante Colo Colo 3 a 2 acá en el Estadio Monumental después la Católica ganó todos sus partidos y Colo Colo de manera increíble empezó a perder muchos puntos por lo que se consagró Católica a campeón le remontó 7 puntos a Colo Colo Tremenda la remontada de Católica ante Colo Colo debe haber sido de las mejores o de las más inesperadas de los últimos tiempos en Chile Así es fueron 7 fechas de solamente triunfos Se viene Hernández en ese momento Pizzi era muy cuestionado por el público cruzado arrancando avión Pedro Fernández suponemos que ahora la relación es buena de Pizzi con los hinchas cruzados Sí la relación es buena no quedaron contentos los hinchas los que se ubican sobre todo detrás de la banca que son realmente muy exigentes los hinchas de Católica y le gritaron cosas al cuerpo técnico luego del partido con Vélez porque querían ver ganar el equipo en San Carlos pero esos son los hinchas más exigentes demasiado exigentes para mi gusto ahí va Paredes para acá Pedro Fernández esto tiene que hacer Colo-Colo cuidarse con la pelota con la tenencia centro de Wilches el desvío en Moreno recupera Sandhaus para el equipo que dirige Pinto porque deportivo Táchira no es peligroso pero en el fútbol quien te dice que una falta una pelota detenida te puede complicar la historia Herrera del Valle con lugar buscando un requisito del Valle infracción de Cabión esto decía Matías García una pelota parada que puede complicar la historia tarjeta para Cabión si se ganó el amarillo y la hinchada comienza a calentar el clásico del domingo el que no salta es de la UC será un partido tremendo ese entre Colo-Colo y Católica quien será local Católica en San Carlos de Apoquindo o Colo-Colo acá en el Monumental Colo-Colo en el Estadio Monumental Clarita la falta atención con el remate de Chacón frontal para partida el capitán de Táchira también quiere rematar Parra disparo vertical contra la valla de Castillo peligroso si Hijo buscaba a Táchira Elano no hizo un gol en este estadio hace poco si y de esa posición claro con una comba que perjudicó a Castillo cuando arrancaba el partido Santos ganaba un acero y fíjate cómo está porque él siente que es una situación comprometida para Colo-Colo para mí remata Chacón el capitán al lado se para del valle Chacón fuerte Chacón barrera le vio para Hernández festejaba en Colo-Colo querés se enfurece acá el gallego porque hay esas tensiones defensivas arriba abarcaba Cabrera complementa fue en salida en Colo-Colo devuelve Moreno se involucra con la jugada Paredes Wilches Paredes por el medio Miralles Paredes superando a Moreno también a Guerrero no hay falta de Chacón y después sale para Táchira de Venezuela aquí está lo que decíamos la claridad ya no está la potencia tampoco porque está extenuado offside de Miralles cuando a vos el físico no te da lo que pensás no lo podés resolver no lo podés ejecutar sí había habilitado por poquito Miralles Rodrigo pensé en alguna figura que enseguida te consultamos también a Matías tenemos 39 del segundo tiempo Colo-Colo 2 tira 1 Santiago de Chile yo creo que voy a ir por la lógica pero tiene un minuto más como no me lo da no me lo da sí y dos también ya tres no Magaláes bueno buen salida Miralles de cabeza para que la traiga Paredes y cara contra la marca de Moreno así que da grupo lo vemos en pantalla la domina Cavión interviene Jerez saca el centro de Jerez se prepara Miralles despeja Rouga este es Ormeño tocó Álvaro encontró la posición de Magaláes mira fue en salida otra vez con Ormeño mira y supera Guerrero Paredes fue en salida con Ormeño buscará el centro o un córner levanta Ormeño corre Miralles acompaña Paredes le ganó a Chacón y se saque de meta Paredes a Chilaco ¿quién te quedas como figura Rodrigo Hernández? yo me voy a quedar con los goles y con la personalidad de Diego Rubio Matías y a mí me gustó mucho Paredes pero realmente se desinfló fue clave sobre todo en el primer tiempo pero dije que iba por la lógica por ese camino agarre el auto y me encuentro en el camino con Rubio y le digo para mí fuiste la figura Rubio y eso que vos sos Rubio también sacaba entonces que era Rubio como figura ¿y usted? yo soy Morocho no, pero elige la figura ah, Rubio también ah, bueno cortaba Ormeño se viene Wilches centro para Miralles saque de meta que va a tomar Sam House el Táchira Pablo si Rodrigo los hinchas del Táchira van a tener que esperar hasta el próximo jueves cuando su equipo reciba al Petare porque aplazaron el partido para ese día ya que el fin de semana van a viajar directamente desde Chile a Sao Paulo para enfrentar al Santos muy bien que parada difícil tiene Santos ¿no? a partir de ahora si tiene que ganar los dos partidos para no depender de nadie si no tendrá que empezar a especular a hacer cuenta con el saldo de goles si pierde contra Cerro está casi eliminado por no decir ya eliminado el jueves si va a quedar afuera porque Colo Colo tiene nueve Cerro seguiría a once y Santos se quedaría en cinco claro si Cerro Porteño le gana el jueves a Santos ya está ingresan Colo Colo y el conjunto de Paraguay a la próxima ronda después vemos en qué posición cada uno es decir que a Cacique le conviene que gane Cerro Porteño contra Santos ¿se habla de eso o no allí en Santiago Rodrigo? no nos especula mucho solo los hinchas apuestan a los dos triunfos de Colo Colo y una cosa ya está consiguiendo uno si si Santos empata y gana en la última fecha con el empate Cerro y Colo Colo avanzan de ronda así que empecemos a especular con que pueden llegar a buscar eso el equipo de Gallego y el de Estrada si no logra ganar Santos en Asunción viene el remate de Chacón otra vez pero aquí falta todavía un rato es lejos desde ahí sobre el gol el ano Chacón bien ubicada la barrera Guerrero avanza Magaláez para Colo Colo lo espera Chacón de bordo a bordo va Magaláez cerró los caminos Moreno cortó Ormenio para venirse Colo Colo el valle que se queda por ahí saque de banda Partachira entonces toma una vital importancia el partido del jueves entre Cerro Porteño y Santos de Brasil para definir la zona puede darse puede concluirse el jueves este grupo número 5 de la Copa Santander Libertadores se van a agregar 3 minutos Wilches centro de Jerez viene Paredes Sanhaus ataja para el conjunto venezolano arriba Sanhaus Marcaba Cabrera tocando del valle este es Pedro Fernández Romina Chacón saca un centro Chacón cierra Magaláez en Colo Colo buscando Miralles le ganaba Rouga acá está Guerrero por la derecha espera Chacón buscando profundidad Parra este es Herrera esperando Hernández anticipa muy bien Wilches de buen segundo tiempo Paredes Wilches atacan 2 defienden 4 ahora atacan 3 defienden 6 se acomoda Táchira en el fondo querés el Táchira Pablo uno de los equipos de peor rendimiento hasta aquí en la Copa Santander Libertadores coincido con vos con Oriente Petrolero de Bolivia otro de flojo nivel y pocos puntos Guaraní Guaraní no sumó es verdad se viene Miralles la entrada de Jerez Cavión arrancando está Wilches aparece en la escena Magalades estaremos mañana con Guaraní ante Tolima por el honor en el grupo de cruzarios de estudiantes Robado fue en salida para Coro Coro lo marca Guerrero tiempo cumplido el monumental de Santiago se van a jugar 3 más Paredes falta de Rouga no para Valdazzi Moreno que sale con el limpieza entonces la maneja Hernández este es Herrera Barra del Valle sigue del Valle tocando para Hernández antes Pedro Fernández con lugar pero va ahora Pedro prefieres juntarse con Herrera la marca este Jerez firme el zurdo de Colo Colo sale y pasa Jerez corre Miralles lo pierde Moreno por el medio aquí llegó el Paredes ahora sí Paredes gol Paredes gol Paredes no pudo terminar la faena cuando eliminaba al arquero no tuvo zurda Paredes sí y Gallego se desespera Matías la corre del Valle le queda el partido dos minutos con quince segundos acá la domina para el conjunto Cacique Ormenio Paredes Magaláes retrocede con su arquero que es Castillo ha tenido muchas cosas positivas en este partido Colo Colo los tres puntos están cerca de la clasificación los dos goles de Rubio de Pato Rápido claro y ahora sigo Miralles Paredes viene Wilches abajo Chacón el rebote le queda a Hernández la buena actuación de Millar de Paredes la reacción que decía nuestro querido relator pero sin duda el Tolo Gallego tendrá que hacer un análisis completo tiene que ajustar algunas tuercas este Colo Colo mientras vemos la no definición de Paredes que llegó libre viene otra vez Sanhaus achicando todos los espacios la quiso picar de derecha no tenía manera no tenía forma de definir de esta manera con su pierna más hábil el número 7 escala del Valle en Táchira al partido le quedan un minuto con 10 segundos venía Herrera anticipa Mena ganó Miralles se puede quedar afuera el jueves el mítico Santos aquel que alguna vez tuvo a Pelé como gran figura Chacón lateral que le corresponde a Táchira que se de Paraguayo Cabrera Gallego le pide a sus jugadores que tengan atención en el final le queda una por lo menos al conjunto de Venezuela veremos si la puede aprovechar arrancando Chacón tocó para la posición de Rouga en la izquierda Zafra por acá Herrera para empatarlo Herrera se acomodó con Hernández y recuperó Castillo estuvo cerca la chance para Táchira por eso el Tolo Gallego un experimentado técnico un hombre que ha jugado muchísimos partidos pedía atención que piensen que tomen bien las marcas que ocupen los espacios el Colo Colo terminó sufriendo el partido y Pinto le contaba cuestiones tácticas al carabinero al lado suyo en la plantea del estadio monumental será triunfo de Colo Colo sacó Sanhaus Gallego quiere ya el final cuánto falta pregunta el Colo ha molestado el delantero de Colo Colo ahora Rodrigo Ezequiel Miralles el Tolo mira y mira el reloj sale Sanhaus mira la hora Valdasi también es el final en el monumental de Santiago el triunfo era impostergable y Colo Colo lo consiguió Colo Colo 2 está Chira 1 en Santiago veíamos el desahogo del técnico del Tolo Gallego ahí está puño cerrado el festejo la alegría no la había pasado bien de visitante frente al Santos sabía que de local no valía otra cosa que los 3 puntos había que ganar para seguir vivos y para de a poco comenzar a meterse la clasificación en el bolsillo el Colo Colo con buenas tareas individuales de Rubio de Paredes y de Millar ha constituido una victoria justa frente a uno de los equipos más flojos que ha presentado esta competición de la Copa Santander Libertadores hablamos del deportivo Táchira el Colo Colo sigue vivo el Colo Colo ganó y ahora espera cerrar la serie el 20 de abril jugando en casa frente a Cerro Porteño ya estaremos con la figura junto a Rodrigo Hernández tendrá que ir a buscarlo al banco porque fue reemplazado en el segundo tiempo Rubio por Miralles allí va nuestro elegido Colo Colo ganó con los goles de Rubio Pérez abrió la cuenta para el equipo venezolano y ahora sí estamos con la figura del partido tras el auspicio Banco Santander patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta el jugador del partido Santander tu pasión no tiene límites la nuestra tampoco vamos con vos Rodrigo junto a la figura del partido Diego Rubio Diego felicitaciones confío en ti en tu instinto goleador en tu olfato en lo que venías haciendo en los últimos partidos el tolo gallego le dio grandes resultados sí, sí, la verdad que muy feliz feliz por el triunfo como siempre lo vengo diciendo feliz por el equipo dimos todo hoy día en la cancha y nada agradecido agradecido de todo de todo el equipo del profe de todo el cuerpo técnico por la oportunidad que me dieron son punteros pero aún no está lista la clasificación sí, sí, la verdad es que tenemos depende de nosotros tenemos que ganar y nos queda un partido como lo gana así que a ganarlo tienes 17 años ¿cómo asimilas todo esto que te está pasando? ¿qué te dicen tus hermanos futbolistas tu padre ex futbolista ¿cómo te aconsejan tus compañeros? no, nada tranquilo hay que estar tranquilo tengo grandes jugadores al lado tengo que aprender al máximo a ellos les doy las gracias a ellos y nada, nada seguir mejorando día a día entrenar como lo sigo diciendo al máximo todos los entrenamientos para poder tener al minuto felicidad felicidades Diego muchas gracias Diego Rubio la figura del partido Banco Santander despegar el mejor precio para tu viaje 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 el mejor precio para tu viaje